Te cuento que Pablo jura que por el bien de su familia aguantó toda clase de maltratos por parte de su esposa Eugenia. Ni mis hijos ni tu padre van a ser un obstáculo para yo rehacer mi vida. Nunca pensé que el odio de mi madre fuera tanto al grado de sacarnos de su vida. Sacó las garras y me corrió de la casa. Acerca a Tarrosillo, viernes, cinco y media de la tarde, hasta K1.